La prensa dominicana resalta como historia principal en toda la prensa las declaraciones del señor Lisandro Macarrulla. Lisandro Macarrulla, empresario, es el ministro de la Presidencia de la República Dominicana, acompaña al Presidente de la República en su condición de ministro de la Presidencia, casi en todos los actos oficiales, los actos que serán básicamente en Palacio, no se le ve muy expuesto afuera, pero sí en las actividades que desarrolla fundamentalmente en Palacio el gobierno, el Presidente de la República, y ha estado en el ojo del huracán a partir de declaraciones o cosas que en principio solo salían en las redes sociales. Hay un vínculo que se trata de establecer, que él no lo aclara en el comunicado que hace, muy expuesto por cierto, pero hay un vínculo que se trata de establecer entre empresas suyas o de sus familiares con la construcción de la nueva victoria que se desarrolló en la gestión del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. Yo he contado un poco la semana pasada de la historia que se hicieron de algunos concursos, o de un concurso en particular que lo habría ganado un ingeniero, de que se presentó una querella, decía yo, ante la Procuraduría actual, y que a este hombre, usando métodos represivos, le obligaron a desistir del asunto. Este tipo de cosas ha corrido como rumor y han tratado de establecer que hubo irregularidad en la construcción de la victoria y que las empresas que participaron en la construcción de esa obra se habrían beneficiado de más recursos del que le correspondía o de que, bueno, había una especie de mafia. Era la versión que se manejaba. De eso han tratado de responsabilizar a Lisandro Magarrulla, o han tratado de decir, yo no tengo el dato con exactitud, la verdad es que no lo tengo, de que una de esas empresas serían de su propiedad, o él sería parte de esas empresas, o de una de ellas. Y la verdad es que es incómodo, el asunto lo asumió, hay un punto y la semana pasada, del ingeniero Ramón Elburquerque, que es un alto dirigente del partido oficial, declaraciones de Víctor Céspedes Martínez, el procurador general de la República, también indicando de que el señor Magarrulla debería ser investigado, doña Milagro Sortizbos, pidiendo a la Procuraduría que trate de establecer la veracidad o no de esto que se ha estado o se estuvo manejando como versión, y esto evidentemente que molesta, molesta porque el derecho al buen nombre, el derecho a la fama es para todos, es también para el señor Magarrulla, como funcionario del gobierno y como ciudadano. Él dice que esto es un asunto que viene de sectores políticos, que quiere dañar al gobierno, yo creo que es un asunto particular suyo, él tendrá que demostrar, porque a fin de cuentas es un servidor público, él tendrá que demostrar que no tiene ningún vínculo con eso, o que si sus empresas participaron de esa cuestión, lo hicieron de manera lícita, de manera transparente, y que no hay ningún acto de corrupción en lo que allí se desarrolló. En mi opinión es lo que procede, lamento evidentemente que este señor esté pasando, que Lisandro esté pasando por esta situación que no es nada cómoda, pero es un hombre de negocio, es un hombre de empresas, no será la primera vez, no es la primera vez ni será la última, mañana puede ocurrir con la señora vicepresidente, que es una mujer de negocio, también de empresa, con el propio presidente de la república, que es un hombre que ha hecho negocio también, es decir, es muy lamentable, yo creo que hay que decirle a la gente que maneja redes, que emite cualquier tipo de opinión, a veces sin pensarlo, que tome en consideración esto, a veces es muy fácil dañar, y muy difícil tratar de restaurar el nombre, por la honra de personas, que a veces de manera injusta, se meten en una situación en la que nada tiene que ver, no digo que este sea el caso, no lo sé, no tengo suficiente elemento como para afirmar, que Lisandro tiene o no tiene nada que ver, con las empresas, o con la empresa que construyó la nueva cárcel de la Victoria, pero evidentemente que es un momento muy desagradable, y que le ha obligado a él a tener que dar la cara para hablar de esto. Pero es que no, yo creo que aquí no está en discusión, que una empresa vinculada a él o a su hijo, trabaja en un lote en la cárcel de la Victoria, por un cinco lote, eso es público, el más grande que fue de los edificios administrativos, se le otorgó a él, un correto de 1200 millones de pesos, la cultura lleva su nombre, porque él no está escondido tampoco, el problema es, y es lo que, y continuaremos viendo, es que cuando usted se dedica, de forma consistente, a criticar a quien contrate con el Estado, de forma ligera, usted simplemente porque contrató con el Estado, porque hizo negocio en el gobierno pasado, ya es un problema, entonces se dedica a eso, eventualmente, esa serpiente le va a morir de su propia cola, porque le va a picar a gente suya, entonces, lo siento mucho por don Lisandro, aquí respeto, y aquí solamente tengo de él referencias excelentes, como empresario, como hombre público, pero que no vengan a decir que son grupos políticos, porque aquí lo mete el expediente, el Ministerio Público Independiente, o sea, es el Ministerio Público Independiente, que hizo un expediente, en el cual tiene presos, presos, y está pidiendo prisión preventiva, a las personas que manejaron, el programa de humanización de las cárceles, que tiene como su punto más importante, la construcción de la Nueva Victoria, y es a partir de denuncias, en medios de comunicación independientes, que eso ha salido, y no es el PLD, ni nadie que está atacando, esos que quienes han, quienes más le han dado a eso, son gente del nuevo partido, del gobierno, Alburquerque del PRM, Césped Martínez del PRM, todas esas gentes son del PRM, entonces, que no busquen donde no hay, ahora, ese caso, ese expediente, porque aquí venimos viendo cosas, señores, que, yo lo digo, la aplaudimos, porque estamos en el momento del aplauso, aplauden todos, si esto es un manicomio, que se está formando aquí, simplemente la gente mira para otro lado, o aplaude, todas estas tropelías, son tropelías que se producen, hoy, tal vez contra una persona, que uno puede considerar, que actúa como un canalla, y hasta se alegre, tal vez alguna gente, de lo que le pasó, por lo que le está pasando, pero mañana puede ser cualquiera, ahí hay gente, y están metiendo gente en expediente, ahora y antes, por contratación con el Estado, y están haciendo maldades, maldades, abiertamente, poniendo gente que no tiene nada que ver con cosas, simplemente para que salgan sus nombres, por ejemplo, lo que le pasó a Lechuga, por ejemplo, que tiene que ver Lechuga con nada de eso, lo ponen ahí de maldad, fue una perversidad, para joderlo, al pobre muchacho, un fajador, trabajador de hace muchísimos años, entonces, que averigüen quién fue entonces, que metió a Macarruy en el lío, porque no fue, no fue fuera, del ámbito del Ministerio Público Independiente, que manejó ese expediente, y que, uno no sabe hasta qué punto, va a acabar, casándose, entre ellos mismos, porque es que son, aquí no sabe dónde está la agenda de cada quien, miren, y no quiero irme al fondo de este caso, porque de verdad este caso me interesa tampoco, que no me da mucho deseo de hablar de él, pero así como yo siempre trato de hacer un ejercicio reflexivo, sobre lo que pasó en Brasil, porque es una película que ya otros países vieron, Sergio Moro, Sergio Moro, acabó cayendo atrás los hijos de Bolsonaro, para meterlo preso, Sergio Moro acabó cayendo atrás los hijos de Bolsonaro, para meterlo preso, lo dejo de ese tamaño, aquí no se sabe, dónde está la agenda de cada quien, entonces usted ve por ejemplo, el conductor jurídico de poder ejecutivo, que se le va a decir ahora, que es un grupo político en un tweet, yo quisiera que revelara, la doña Miren quiénes son las dos personas, que ella deben ser en su carta, usted puede decir quiénes son, quiénes son, consultor jurídico, el director del DNI, yo sé que son esos dos, entonces, 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 porque está hablando de este ahora eso, de Macarrulla, porque este que despacha con ellos, está diciendo, que no es lo mismo un expediente, que un guión, con él sabe que es un guión, un guión que la ayuda, que ellos ayudan a redactar, y donde lo meten a Macarrulla, yo te voy a decir algo, si quieren hacer un expediente de verdad, solamente lo que dijo, este señor Moya, del tren, la referencia que le hacía, que lo enviaron a hablar con los imputados de Brecht, cosa que tú revelaste aquí del primer día, para intimidar y decirle, no hablen, no hablen, apóyennos, fue testigo y víctima de eso, no hablen, apóyennos, y el tren se va a ir parando en estaciones, desmontando gente, y eventualmente, si ustedes no hacen lo que ellos quieran, siguen, ¿ustedes saben cómo se llama eso? Prevaricación y exclusión de la justicia, tú agarras ese expediente, lo fortalece, y da un ejemplo en este país, a fiscales prevaricadores, y él lo mete bien preso, a esos canallas, pero es un expediente serio, es un guión, se implica investigación, implica compromiso, implica sentar precedentes, que te pueden afectar a ti, porque son técnicas de ministerio público, en este país, que nos afectan a todos, en algún momento, o que pudieran afectarnos a todos, en algún momento, ya en la no se inventó eso, tú lo usas mucho, ahora lo usó, en una, en una, en un nivel de exposición, mucho mayor, tú agarras ese expediente, y lo construyes sobre esa base, tú tienes otro tipo de, de, de arma, y genera otro tipo de jurisprudencia, y precedentes, ahora esa chapuza, que se están armando ahí, donde están mezclando, desde una, supuesta ladrona de televisores, hasta una mujer, que dice, que un fulano lo estaba acosando, a llevar una audiencia, de, de, de coerción, 47 testigos, yo imagino que para la audiencia, de, de, de acusación, llevarán 12 mil, porque si para coerción, necesitan 47, para condenar, necesitarán 12 mil, y la jueza se lo va a permitir, porque en eso estamos, estamos en el momento, en los cuales, todo eso se permite, pero, si salió Macarrulla ahí, que no vayan a buscar ese guión, fuera de ustedes mismos, porque ese guión, lo escribieron ustedes, ese guión, no lo escribieron, en el PLD, no lo escribió Ramón Alburquerque, que no tiene nada que ver con eso, ese guión, no lo escribieron ahí, entonces, me parece muy, lavarse la mano de Antoliano, venía a acusar, a sectores políticos, en un Twitter, ojalá que doña Miriam, dijera, ella, formalmente, quienes son los que despachan, con el Ministerio Público, y deciden sobre, expedientes, y como se llama, alertas migratorias, y cosas de esa naturaleza, mira, el gobierno, debería verse como un todo, frente, ya Luisín, frente, frente a cosas tan complicadas, como las que se están manejando, el gobierno, no puede verse, como que hay un sector del gobierno, en una cosa, y otro sector en otra, en el caso del Ministerio Público, esa denuncia, o esa queja de doña Miriam, recogida en una comunicación, que ella hizo, parece que personalmente, sola, en un momento de mucha indignación, cuando trataron de atribuirle, a la Procuraduría, o a ella como titular de la Procuraduría, el impedimento aquel de salida ilegal, del señor Jean Alain, el jueves de la semana pasada, la semana antepasada, creo que, lo que ella plantea ahí, cuando ella dice, en esa reunión, compartió conmigo, asintió, frente al criterio que yo expuse, de que eso era ilegal, el director general de migración, pero estaban otras dos personas, y las dos personas que ella hacía referencia, era Luis Soto, que es el director del DNI, y al señor, consultor jurídico, del Poder Ejecutivo, estos dos señores, además de los fiscales, Antonio Peralta, Camacho y Reynoso, además de los, exactamente, Jenny Berenice y Camacho también, supuestos subalternos, presentes ahí, entonces, yo, a mí me, el director de migración, lo cité, que él asintió, o sea, él compartía con doña Miriam Germán, el criterio de que, una advertencia, sirva como para, detener a un ciudadano, que quiera salir del país, si no tiene una orden de un juez, o sea, no tiene sentido, es una violación, a las constituciones, es una violación, es un derecho fundamental, decía doña Miriam, y yo comparto ese criterio, 100%, entonces, a mí me cuesta mucho pensar, que dos ciudadanos, a lo que uno le supone, decencia, y son profesionales del derecho, como Luis Soto, y como el consultor jurídico, del Poder Ejecutivo, el señor Anteliano Peralta, a uno le cuesta creer, que ellos estén viviendo, los tiempos de la caverna, y a mí me cuesta creerlo, me cuesta creerlo, y que ellos sean, los coautores de esos guiones, que se están preparando, se están elaborando, para hacer cosas, repito, me cuesta creer, de verdad, que me cuesta mucho. Mira, un dato, un preferencial, de 30 segundos, ahí está, ayer publicó un artículo, Carmen Gimbert Blugar, yo lo leí ayer, un amigo abogado, también ahorita, interesantísimo, y hace referencia, a lo que son los allanamientos, de morada, cuando ella, eso de la junta, llegó a su juez, de instrucción, fue antes fiscal, y comenta, con tiempo fiscal, en los tiempos de Julio, y Barra Ríos, como hablando PRD 78, y como ellos tuvieron que ir en contra, de ese oscurantismo, de los 12 años, esos allanamientos, que se hacían con nocturnidad, y todo ese tipo de cosas, y reflexiona, como parece que estamos volviendo a eso, en el momento actual, como se meten fiscales, en una casa, en una raba, por ejemplo, un carro que yo conocí, en NACO, se metieron, rompieron la puerta, un apartamento, están a las personas, que lo arretan, le quitan los teléfonos, lo ponen en un esquino, no ponen a hablar ni con sus abogados, cosas que son violaciones, de todo lo que de hecho, ha habido y por haber, y esa cosa se están planificando, eso no pasa solo, se planifican y se hacen, entonces parecería que sí, y ahí me refiero otra vez, a Carmen Inver, y me refiero a los 12 años, parecería que aquí hay cosas, que estamos volviendo, a tiempo que se quedan superados. Mira, en esta declaración, de Lisandro Macarro, ya para mí tiene tres aristas, y las cuales, en segundo la quiero tocar, ustedes tocaron una, la referente al Ministerio Público, y Lisandro Macarro ya tiene que entender, que eso es algo que surge de ese entramado, o de ese expediente, que ha presentado el Ministerio Público, y por derecho, por cualquier forma, sale ahí, porque una empresa relacionada con el participó, entonces aquí si viene a razón, lo que ustedes están planteando, de que este accionar del Ministerio Público, ojalá no crea algunas lagunas, que pueda pasar como el caso de Odebrecht, porque es que, es que hay ligado demasiado cosas ahí, algunas de las cuales, se ven en el propio día de hoy, la filtración de información previa, inclusive este tema relacionado, este tema relacionado con lo de hoy, que no es un juicio de fondo, y va a parecer más juicio de fondo, que cuando se haga el juicio de fondo, entonces, todas esas cosas, no se pueden dejar ver, en un contexto general, y ahí entra, el expediente, de Lisandro Macarro. La segunda arista que quiero tomar, es él y el tercero, doña Milagro Ortiz Bos, en el caso de Lisandro Macarro, ya quien conozco hace bastante tiempo, por una serie de razones de mi oficio, inclusive fuera del ámbito, de la comunicación, Lisandro y su empresa, ha tenido un comportamiento, siempre en el orden, de lo que establecen, como él mismo señala en su documento, en el terreno de la legalidad, o sea, en el terreno del cumplimiento, ha sido, ha trabajado con grupos, o sea, es una hoja de servicio, que él y su familia, ha venido presentándose, permanentemente, y en ese tenor, yo sí saludo, que él haya realizado ese comunicado, porque lo que acontece, es que al usted quedarse ahí, rezagado, que esto no se amplíe, puede generar mayores que otras dudas, y creo que él ha hecho correcto, en decir, que su trabajo ha sido, siempre presto, y que está a disposición, de cualquier investigación, o sea, desde ese punto de vista, y yo, reconozco en eso, su trabajo que ha hecho, durante todo el tiempo, el otro tema que viene ahí, donde se mezcla el tema político, es el doña Milagro, antes de la declaración, esta declaración, doña Milagro dio una declaración, pero respondiéndole a Alburquerque, y doña Milagro dijo, que respondía a una reclamación pública, del ingeniero Alburquerque, porque ella anunció, que hace cuatro meses, para que usted vea, cómo viene esto, batiéndose, ella visitó a Macarrulla, para abordar el tema, que preocupa a Alburquerque, es decir, que esto es un tema, que se ha venido planteando, pero dijo algo más, está en investigación, una, porque el planteamiento, que le hace Alburquerque, a Milagro, que, que, cuestione el comportamiento, de Macarrulla. Entonces doña Milagro, denunció, que una falsa nota de prensa, un Face News, con el timbrado, de su oficina, había salido, anunciando, que le solicitaba, al procurador general, de la república, doña Miriam Germán, investigar las denuncias, o sea, esa parte no se produjo, esa parte es falsa, esa falsa es falsa, dice doña Milagros, y cuál es la verdad, yo me confundí, la verdad, el cuestionamiento, que le hace Alburquerque, o sea, doña Milagro no pide, que se investigue eso, y entonces doña Milagro dice, no, ya yo hace cuatro meses, fui donde él, y le dije, que él estaba, su empresa estaba incluida, en el expediente de él, ah, doña Milagro le informó eso, Macarrulla, si, si hace cuatro meses, pero ella no le ha pedido, a la procuraduría, que investigue eso, no, porque, la procuraduría lo tiene, lo está investigando, eso fue lo que un milagro, fue a comunicarle a Macarrulla, hace cuatro meses, lo que pasa es que, yo, yo pienso, yo creo que el gobierno, está siendo víctima, del propio gobierno, o sea, de cosas que ha apoyado, el gobierno, y que le ha dado validez, sobre todo, muchas cosas que se dicen, en las redes, y se condenan, funcionarios, ministros, servidores públicos, se condenan, sin previamente tener, ni siquiera una acusación formal, pero, no conozco al señor, Lisandro Macarrulla, lo que conozco, es lo único que, puedo ver a través de la prensa, su desempeño, cuando estuvo en algunas de las, de las, de los organismos, de empresas privadas, y la referencia hasta el día de hoy, es que ha tenido un buen desempeño, donde estuvo, como empresario privado, no se le había conocido, en la, en la función pública, aunque por lo, el cuestionamiento, que se le hace ahora, es por su, por su función, de él, o de las empresas, de la familia, o de un hijo, cuando era empresario, o sea, no ni siquiera, como servidor público, como, como funcionario, porque el gobierno, el PRM, es gobierno, a partir de, de julio, del año pasado, de agosto, de agosto, sí, perdón, que han cumplido, no han cumplido, ni siquiera, todavía el año, y lo que se está cuestionando, o sea, el señor Lisandro Macarrulla, no era, funcionario del gobierno, cuando las empresas, de su familia, participaron, de esa, licitación, empezando por ahí, que era lo mismo, que se le cuestionaba, o se decía, de Kimberly, de, que era funcionario, que era, ministra de la juventud, y se le mencionó en algo, pero que ni siquiera, era, funcionaria, en el momento, en el que se dijo, que había participado, de una licitación, y de, la presionaron tanto, que tuvo que terminar, renunciando al ministerio, entonces, yo creo que el, perdón, perdón, usted está sugiriendo, que quizás, Lisandro, corre la misma suerte, que le pidan a Lisandro, que renuncie, a la presión, se supone, la presión, que le ha estado haciendo, porque el gobierno, cuando digo que el PRM, es víctima del propio, o sea, el gobierno, es víctima del propio gobierno, porque, anteriormente apoyaron, porque sacaron a Kimberly, si todavía, ni siquiera se sabe, cuál es la acusación formal, que se hace a Kimberly, entonces, por qué llevársela, entonces, ahora se hace, le pasa lo mismo, al señor Lisandro Macarrulla, que no es cualquier persona, es el ministro, de la presidencia, de la república, el trabajo que hizo una persona, no es una persona, no es una persona, exactamente, el trabajo de Kimberly, fue a vestirse de prieto, para la barraza de la bandera, de la bolsa de la vaina, pero, ¿qué ha vendido el gobierno? el resultado va a ser diferente, a Macarrulla no le piden eso, a la pobre Kimberly, no lo mismo, ya fue a vestirse de negro, y a la bolsa de la bandera, ¿qué ha vendido el gobierno? Macarrulla no tiene el marco de eso, ¿no? ¿Qué ha vendido el gobierno? Es otra cosa, es más importante. ¿Qué ha vendido el gobierno del presidente Luis Abinader? Transparencia, cambio, y cero tolerancia, con la corrupción, o lo que esté vinculado, con corrupción, aunque no se haya determinado, ninguna culpabilidad, que es donde está el problema, porque hasta que no lo condenan, usted no es culpable de nada, hasta que no lo condenan, hay un proceso de investigación, y se van a presentar las pruebas, no solo las que presenta el Ministerio Público, sino también el que presenta, el que está siendo acusado. Les puede decir que ha ido condena, la judicial y la social. Y la otra, entonces, ¿qué tiene que, el gobierno tiene que aprender de esta situación, para dejar de estar apoyando y aplaudiendo, y otras situaciones de redes sociales? O sea, porque aquí todo, ya Macarrulla está, ya lo condenaron, pero ni siquiera, la acusación en qué consiste, o sea, y de qué es culpable, de qué es responsable, pero eso es lo que ha apoyado, el propio gobierno que ha apoyado esas situaciones, que se dan en redes sociales. Doña Milagro habla, le hizo un hilo de tuit a don Ramón Alburquerque, que el pobre lo tiene, lo tiene, le han dicho de todo, los propios PRMistas, yo creo que a don Ramón no está, yo creo que la posición de don Ramón es buena para el gobierno, yo no lo encuentro malo, no, quizás mantiene despierto al gobierno y al partido, quizás lo hace ver situaciones que a veces no se ven, o no se le dicen al gobierno, a los presidentes, porque no es fácil decirle a un presidente muchas cosas, a veces prefieren quedarse callados los colaboradores, porque nadie quiere como enfrentar al presidente de la república, y nadie quiere calentarse en buen término de barrio con el presidente de la república, nadie quiere hacer eso, entonces eso lo está haciendo don Ramón desde fuera, porque no es funcionario, y no está mal, déjenlo ahí, quizás eso mantiene despierto y vivo al partido y al gobierno, y los lleva a hacer situaciones como la que dijo doña Milagro, entonces una observación en los 5 o 6 tweets que pone doña Milagro, ella dice que fue donde el señor Macarrulla hace 4 meses, pero nosotros estamos conociendo esta situación hace menos de 2, 3 semanas, recuerden que el ministerio público es independiente, el poder ejecutivo no tiene absolutamente nada que ver, ni los funcionarios, ni el señor presidente de la república, con el ministerio público, ese ministerio público es independiente, entonces hace 4 meses, hace 4 meses doña Milagro fue donde el señor fue a Palacio, a conversar sobre esta situación y a ver los detalles de lo mismo, o sea, como doña Milagro estaba enterada, perdón en mi ignorancia, escúsenme, como doña Milagro estaba enterada de esta situación hace 4 meses, si se supone que el ministerio público no suministra, ni el expediente lo conocemos hace 2 semanas, no, 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 disculpame, es que yo lo deseo en un momento, todo el que tiene un ombligo para adelante en este país sabe que Macarrulla trabajó en esa obra, sí, pero, pero, no se mencionó ninguna, el expediente lo conocemos hace 2 semanas, denuncia, y es como doña Milagro se enteró, porque hubo una denuncia, y no había ninguna acusación, porque hubo una denuncia contra la cárcel de la Victoria, y hubo otro programa de investigación sobre eso, o sea, aquí hace tiempo que eso se sabía, de ahí el hecho que yo he planteado, que no me vengan con pendejada, de que eso es una vaina política, como usted diseña los guiones, sabiendo la información con antelación, o sea, eso no le explotó al Ministerio Público, no sabe que estaban inscribiendo, y la independencia de ellos, es tan relativa, como lo revela la propia Miriam Germán, en una carta, en la cual establece, una reunión de trabajo, con dos elementos, que no eran parte del sistema de justicia, con dos funcionarios no judiciales, discutiendo temas de justicia, eso lo revela ella, y esa es la realidad de siempre, o sea, aquí, la independencia del Ministerio Público, eso es un poema muy lindo, para tu cantarlo, pero no es una realidad, entonces, eso que se sabe, que cuando se hace el expediente, se pone ahí, con gente que hace esos guiones políticamente, se van a sorprender ahora, de que protó políticamente, y van a cantar que es una campaña, una campaña, la enseñaron ustedes. Mira, tenemos que irnos a la pausa, pero una observación, creo que, Iván hace un enfoque muy interesante, cuando ella recuerda el caso de Kimberly, evidentemente que tiene el mismo perfil, obviamente a Kimberly, que fue Ministra de la Juventud, que fue una joven, que hizo negocios antes de ser funcionaria, y la persiguieron por el negocio que hizo, bueno o malo, pero es el motivo de la persecución, al punto de que, se le pidió que renunciara, de la posición, y renunció. Ahora va a ocurrir eso mismo, con el señor Lisandro Macarrulla, bueno, yo no creo que pase, culpable o no, sus empresas hicieron un buen negocio, con lo de la cárcel de la Victoria, un mal negocio, están involucradas en actos ilícitos, bueno, pase o no pase, tal vez perdieron, tal vez perdieron dinero, y no ganaron, bueno, pero va a ser diferente, la respuesta, Joana, creo que es muy inteligente, el razonamiento que hace, ahora bien, yo creo que aquí, se le está dando un poco, de su propia medicina, a la oficina de Lisandro Macarrulla, le atribuyen, tener un grupo, de mucha incidencia, en las redes sociales, que eran alimentadas, desde ahí, para hacer cosas, o para decir cosas, se le atribuyen a su oficina, yo tengo, más de una información sobre esto, ahora fíjense ustedes, cómo pasan las cosas, qué pena, qué lamentable, a lechuga, lo han metido en este lío, pero otra oficina, que opera en la dirección de comunicación, también, maneja información contra gente, y le alimenta a redes sociales, ahora le meten a lechuga, que es de ese grupo, oiga, aquí estamos, aquí estamos todo el mundo comiendo, la misma medicina, o sea, estamos dándole un trago, de lo que no nos gusta, y yo digo, por eso digo, el gobierno tiene que verse como un todo, el gobierno tiene que verse como un todo, si el gobierno anda disperso, y le hago un llamado al presidente, que es un hombre que sin dudas, ninguna, tiene las mejores intenciones, que trabaja 12 y 14 horas por día, para cuidar su gobierno, para cuidar la imagen de su gobierno, para procurar que el gobierno se proyecte, como un gobierno transparente, austero, decente, al presidente que abra los ojos, porque este tipo de cosas, le complica la vida a cualquier presidente, a cualquier gobierno, esa medusa, no se sabe a qué llega a petrificar, vamos a publicidad, regresamos en breve, y luego, ¡Gracias!